Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a bordar. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido, yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Como os decía en la introducción, hoy vamos a bordar. Y vamos a bordar una libreta. Yo tengo por aquí esta, que la bordé hace muchísimo tiempo. Creo que en Instagram tengo alguna foto de hace muchísimo tiempo. No tengo vídeo porque no tenía ni canal cuando hice esta libreta. Y mirad, está bordada sobre la cartulina. Esta libreta era una libreta que yo tenía por casa. Tenía publicidad en la portada y en esta parte de la contraportada. Y entonces lo que hice fue bordar sobre una cartulina y luego la cartulina pegarla sobre la portada. Y así quedó esta libreta. Pero hoy vamos a bordar esta otra libreta, que yo la he cogido el Milby. Es una libreta, es un producto solidario que está hecho en España. Es una libreta Krab en tamaño A6 con una encuadernación cosida en cuero. Este hilo de aquí es cuero. Y tiene 26 páginas en color hueso. Es un mini cuaderno que yo lo voy a utilizar como diario de viaje para mi próximo viaje. No sé cuánto será, pero bueno, yo lo voy a dejar preparado para llevarlo en mi próximo viaje. Es un tamaño que yo creo que está bastante bien para poderlo llevar encima y bueno, pues ya que lo tengo lo voy a decorar. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para bordar este cuaderno? Pues mirad, lo primero que vamos a necesitar va a ser una plantilla. Una plantilla con el dibujo que vosotros queráis bordar. Yo me he preparado esta plantilla con este globo terráqueo y aquí en el centro he estampado el sello que quería poner para hacerme el tamaño del globo. ¿Vale? Para que me quedase más o menos a la misma distancia, que me quedase centrado. Estampé el sello y luego alrededor he hecho el boceto del dibujo. Y ahora esto es lo que nos va a servir de plantilla para pasarlo a la portada de nuestra libreta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con un punzón y con un trozo de corcho. Yo el tamaño de esta hoja tiene más o menos el tamaño de la portada de la libreta que voy a decorar. Entonces lo que voy a hacer va a ser ponerla de esta manera. La voy a abrir. La pongo la portada sobre el cartón. Y encima coloco la plantilla. ¿Y qué voy a hacer? Pues con el punzón voy a ir haciendo los agujeros que me van a servir de guía para luego coser con el hilo. Es decir, por cada agujero que yo haga con el punzón, luego pasaré la aguja con el hilo. Bueno, entonces, siguiendo la silueta del dibujo que vamos a hacer, pues con el punzón simplemente voy a ir haciendo los puntos. Intentamos hacerlos más o menos a la misma distancia para que luego las puntadas nos queden todas iguales, más o menos. Pues así con el punzón vamos a ir haciendo toda la silueta de nuestro dibujo. Y una vez que hemos terminado, mirad, ahí se nos queda, ¿veis? La silueta de nuestro dibujo pasada a la portada de nuestra libreta. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger el hilo. Yo voy a coger este color, que es un color así, un rosa, es de una madeja de bordar, ¿vale? No os puedo decir el número que es porque no tengo el papel donde está la numeración, pero bueno, es un rosa. Entonces, vamos a coger las hebras, yo creo que con dos. Estas madejas son, como os digo, para bordar y suelen venir en cuatro, mirad. Lo que es lo que es la hebra entera de la madeja, está formada por varios, por varias hebras. Mirad, a ver si lo separo con la aguja, ¿veis? Está formada por varias hebras. Yo voy a coger solo dos de estas hebras, porque no quiero que me quede muy gordo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es cogemos nuestro hilo. Y una aguja, yo creo que esta va a ser muy gorda. La voy a cambiar. Esta tiene un tamaño más finito. Vale, pues enhebramos nuestro hilo en la aguja y empezamos a bordar. Vamos a empezar a bordar, podéis empezar por la parte del dibujo que queráis. Entonces, yo voy a empezar por esta parte de aquí, por estos tres puntitos de aquí, y voy a ir haciendo la forma del globo terráqueo. Entonces, empiezo por aquí y meto por la parte de atrás de la libreta la aguja, y la meto, mirad, esa línea la forman cuatro puntos. En vez de meterla por el primero, la meto por el segundo. La parte de atrás, por el segundo. Yo aquí no voy a hacer nudo, porque no me gusta como queda el revés con los nudos. Entonces, esta hebra la voy a ir sujetando con las puntadas que vaya haciendo, la voy a ir sujetando a la vez. Y así me va a quedar sujeta. Ahora, por la parte de delante, meto la aguja por el primer agujero y lo saco por detrás. Ahora, la vuelvo a meter por el siguiente agujero. Y vuelvo a meter hacia la parte de dentro por el segundo agujero. Es decir, retrocedo, vuelvo a meter retrocediendo hacia el siguiente agujero. Y vuelvo a sacar por el cuarto. Y vuelvo a meter hacia adentro por el tercero. ¿Veis? Y ahora seguiría haciendo lo mismo todo alrededor. Siempre metiendo y sacando por el agujero y volviendo a meter retrocediendo por el anterior. Para que nos quede todos los puntos hechos. Lo voy a dejar así con la imagen, que yo creo que se va a entender mejor que explicándolo. ¿Veis cómo iría quedando? Pues así vamos a hacer con todo el dibujo. Mirad, si se os acaba el hilo, como me está pasando a mí, como yo os digo que no me gusta hacer nudos, lo que hago es que paso la aguja por los puntos que ya tengo hechos, lo paso por debajo. Lo vuelvo a pasar. Lo paso en sentido contrario. Y ahora aquí paso la aguja. Antes de tirar del todo de esta hebra, paso la aguja por debajo y ahí así dejo hecho un pequeño nudo. Y ahora corto el hilo y vuelvo a enhebrar. ¿Veis cómo queda rematado por detrás? Que no se nota, igual que el principio. Pues venga, vamos a continuar. Y aquí ya llegaríamos al último agujero que nos queda y remataríamos por la parte de dentro. Mira, para rematar, hacemos lo mismo que igual que antes cuando hemos cambiado la hebra cuando se nos ha terminado. Pues igual, le vamos pasando la aguja por las puntadas que tenemos hechas. Y una de las veces, antes de tirar del todo de la hebra, pasamos la aguja y hacemos uno. Apretamos ahí y cortamos. Y tendríamos la libreta rematada. Mira, esta sería la parte de dentro. Y así nos quedaría bordada por la parte de fuera. Ahora vamos a terminar de decorarla. Y para terminar de decorarla, como os decía, quería usar este sello. Este lo quiero estampar dentro del globo terráqueo. Entonces, para eso simplemente coloco el sello donde quiero que vaya, lo cojo con el metacrilato y le aplico la tinta. Vale, he seguido haciendo la libreta y no me he dado cuenta que no le había dado a grabar. Entonces, os cuento lo que he hecho. He estampado la tinta, el sello, perdón, con la tinta Memento y le he echado polvos de embossing. Unos polvos de embossing que son transparentes, pero tienen un brillo. Tienen brillo. Entonces, mirad. Y luego con la pistola de calor, pues lo he secado. Y mirad, veis ahí, como se ven las letras en negro, pero el embossing le da ese toque de brillo. Pues siento que no se haya grabado esa parte, pero bueno, realmente esa parte es muy fácil de hacer porque es un simple embossing. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la idea de bordar vuestra propia libreta y lo pongáis en práctica. Muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.